Estas mentiras han sido expostas al mundo de varias veces, ¿verdad? No he mentido sobre nada que he estado aquí para decir. Amber Heard es cancelada. Sus fans están pasando de la raya y están incriminando falsamente a Johnny Depp y a sus seguidores por hacerlo impensable. Los fans de la actriz pensaron que fueron astutos al poner a Johnny en una situación difícil. Solo quiero a Johnny dejarme alone. Solo quiero que me dejarme alone. Incluso atacaron a los periodistas de internet que solo hacían su trabajo solo porque no mentían y apoyaban a Amber. No sabían que las cosas cambiarían y que ellas son las que están expuestos en este momento. Es increíble cómo funciona el karma. Un Minion de Amber Heard, como los llamamos, comenzó a atacar a los partidarios del periodista de internet Darum Bralagai. Afirmó que se topó con fans de él en la calle y lo agredieron. Le arrancaron la camiseta de Amber Heard que llevaba puesta. Además, también intentaron golpearlo y arañarlo, aseguró. Suena demasiado exagerado, por lo que la gente lo investigó. Resulta que este partidario particular de Amber tiene secretos que esconder. La parte triste es que esto también viene de otros fans de Amber Heard. Según ellos, este hombre de 26 años ha estado tratando de conectarse y hablar con personas más jóvenes que él. Menores, para ser exactos, lanzaron capturas a pantalla de sus conversaciones grupales y los muestra protegiendo fuertemente a la niña de él. Otros fans de Amber se están dando cuenta de lo mal que está la situación, por lo que comenzaron a denunciarlo y bloquearlo. Entonces, ahora que las cosas están saliendo de control, el hombre borró su tuit original que era sobre los seguidores de Johnny. Como ves, mintió públicamente, lo arrestaron y ahora está huyendo llorando después de que otras personas expusieran sus propias fechorías. Algunos que vieron todo el desarrollo tenían mucho que decir. Uno dijo que aunque borrara los tuits, aún tenemos toda la evidencia y algo más. Los casos de difamación son los que más amamos. Otro señaló que los mentirosos son siempre los primeros en saltar del barco. No les importa a nadie más que ellos mismos y con lo que creen que pueden salirse con la suya. Nuevamente salió la verdad y The Rumble Guy es el tipo que lo expuso y sus seguidores esperando los hechos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que un seguidor de Amber Heard causa una escena. Hubo momentos en que doxearon a los periodistas de internet por hacer su trabajo. Incluso dejaron malos comentarios en la página de la jueza que presidió el juicio por difamación de Amber y Johnny solo porque no dejó que Amber ganara como en el juicio del Reino Unido. Luego tienes a los seguidores de Amber convertidos en amigos de Amber y son los peores. Tienes a Eve Barlow y otros fans que convirtieron su vida en una máquina viviente de Amber. Hay una persona que programaba y creaba bots para hacerse pasar por Amber. Y luego está Eve, que hizo todo por la actriz. De hecho, estuvo en la corte con ellos hace unos meses, pero la echaron por tuitear en vivo sobre el juicio. Sin embargo, tuiteó mensajes incesantes de apoyo para Amber desde fuera de la corte. Ahora son prácticamente mejores amigas. Incluso fueron vistas juntas en Israel después de que el jurado decidió que Amber era culpable de difamar a su ex. Esperamos que no hagan nada más loco porque de aquí en adelante solo empeorará para Amber. Recuerda que parte de esta información se basan teorías y opiniones que no deben considerarse hechos. Así que eso es todo por ahora. Gracias por ver.